Monseñor Efraín Mendoza Cruz Efraín Mendoza Cruz, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tlanepantla, vecinos de la arquidiócesis de México y tuve la oportunidad de estar en la premier, realmente es una película en donde podemos descubrir cómo se reivindica a la mujer la vocación de la vida religiosa y los valores que podemos nosotros fortalecer en nuestra misma comunidad, en nuestra misma sociedad, de tal manera que esta película yo la recomiendo y que podamos difundirla para que entre en los corazones de los jóvenes, entre en los corazones de muchas jóvenes que están en búsqueda de dar una respuesta a Dios y a la vida personal. Muchas felicidades a todos los que formaron parte de esta producción, a Pablo Moreno que tuve la oportunidad de saludar personalmente y cuenta en colaboración y con mi promoción de la película y de película de cine con valores. ¿A usted qué le dejó en lo personal para su propia vocación, Monseñor? En primer lugar un mayor compromiso con la gente, con el pueblo, con la gente necesitada, con el pobre con el que está no solamente falto de pan o de una casa o de un techo o de un vestido sino del pobre que necesita ser amado, que necesita ser revalorado, que necesita que se le devuelva nuevamente o que se le ayude a descubrir su dignidad de persona. Es el compromiso que me deja la película. Y además la película no solamente muestra de personajes, las religiosas, sino también los sacerdotes y el obispo. ¿Qué impresión le causó el ver esa entrega de esos sacerdotes y del obispo? Sí, la figura del sacerdote para mí fue clave, a pesar de que su papel no fue protagónico en la película, sin embargo su presencia al final de la vida de Sor Helena está presente para acompañarla, para darle ese como último adiós aquí en la tierra, pero como para darle la bienvenida en el cielo. La figura del obispo también se me hace muy importante y fundamental porque a pesar de que él no es también protagonista, sin embargo su presencia, su fortaleza le dio al sacerdote y a las religiosas mucha seguridad y mucha fortaleza. Sí, que parecía como que él estaba un poco temeroso y al final saca esa casta, esa fe que él muestra y eso fue para llevar al pueblo. Así es, entonces yo creo que es un mensaje para nosotros, los obispos también, el ver lo que nosotros como obispos podemos hacer en nuestras comunidades, en nuestras diócesis y ese mensaje es el que yo me llevo, de un compromiso mayor con mi iglesia, con mi diócesis, con mi gente. Muchas gracias Monseñor Efraín, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues invitarlos a que vengan a ver la película que estuvo extraordinaria, es extraordinaria. Sí, los invitamos a que la difundan, a que la den a conocer para que llegue a todos los hogares de nuestro querido México. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias Monseñor Efraín.